Las diversas acciones que se han implementado desde el más reciente desborde del río Las Minas, marzo de 2012, el Ministerio de Obras Públicas ha realizado mejoramiento integral del río, cambiando puentes, trabajando la conservación de la ribera, cambiando el hormigón del lecho desde Centeno Armando Sanueza. CONAFA a su vez mantiene un procedimiento de vigilancia y patrullaje periódico en la reserva forestal que permite una evaluación constante del comportamiento del río Las Minas para detectar situaciones de emergencia en forma oportuna, identificando áreas con derrumbe o zona de riesgos. Por su parte, la Oficina de Emergencia, además del plan regional, ha preparado un procedimiento de evacuación y plan de contingencia ante la amenaza de desborde del río Las Minas, cuyo objetivo es normar y orientar el planeamiento, la preparación y el accionar del Sistema Regional de Protección Civil, esto para la reducción del riesgo de desastres en sus niveles y fases correspondientes.